Jesús les pregunta, versículo 40, muchachos, muchachos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Por qué estáis en un ataque de pánico? ¿Acaso no tenéis fe? Ahora aquí hay algo muy interesante, constantemente Jesús en todos sus mensajes acerca del afán, la preocupación, el miedo Todos ellos sinónimos de la ansiedad, conecta esos síntomas con una manera particular de pensar La falta de fe en Dios, lo que Jesús está intentando decir es que la ansiedad es un tipo de incredulidad La ansiedad surge cuando procesamos en nuestra mente las circunstancias adversas que nos rodean Como si Dios no existiese o como si Dios existiese pero nos hubiese abandonado y estuviésemos solos en este universo hostil Es decir, la ansiedad surge en una mente huérfana Yo he aprendido esta conexión entre la orfandad en nuestra mente y la ansiedad Viendo cómo reacciona mi bebé Mi bebé ahora mismo tiene un año y cuatro meses y hace poquito le estamos enseñando a dormir en su cuna Y cuántos padres aquí saben que sacar a un bebé de la cama matrimonial y ponerlo en la cuna Es todo un proceso difícil para los padres y para el bebé Ahora nosotros como padres sabemos que nuestra niñita está en una atmósfera protegida Le hemos preparado una cuna acolchada para que no se haga daño con los barrotes Le hemos puesto una temperatura agradable en la habitación Ella tiene asegurada lo que va a comer mañana, lo que va a vestir mañana De hecho yo ya estoy ahorrando para su universidad dentro de 18 años Yo soy su padre y velo por ella Pero al sacarla de la cama y meterla en la cuna y al apagar las luces A mi bebé le cuesta percibir mi presencia porque no me ve En medio de la oscuridad no me percibe bien Y de repente se despierta en medio de la noche y no es capaz de percibir que estamos ahí No nos ve pero estamos ahí Y entonces se pone de pie en la cuna, se agarra a los barrotes y empieza a gritar en medio de un ataque de pánico ¿Crees que exagero? Tienes que venir una noche a mi casa para verlo Y mira, sus padres estamos ahí Ella está segura, nada malo le va a pasar Pero en medio de la oscuridad ella no es capaz de percibirnos y se siente abandonada Y me he dado cuenta de que muchos de los que estamos aquí nos parecemos demasiado a mi bebé Tenemos un padre celestial allá arriba Que ha creado para nosotros un plan de protección eterno Tenemos una seguridad eterna Y muchas de sus promesas avalan que comeremos y que nos vestiremos Pero de repente nos despertamos en medio de la noche de la prueba Y no somos capaces de percibir a nuestro padre en la habitación Y empezamos a gritar desesperados como niños que se sienten abandonados Cuando nunca estuviste abandonado No sé si alguien me entiende Por lo tanto déjame para frasearte la pregunta que Jesús le hace a los discípulos Porque de esto se trata Hijo, hija ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué te sientes tan abrumado por los problemas que te rodean? ¿Eres como aquellos que no creen en Dios y por lo tanto solo se tienen a sí mismos para sobrevivir en este mundo hostil? Porque si es así, si solo te tienes a ti mismo para afrontar el dolor, la injusticia y la muerte Es comprensible que tengas un ataque de pánico Este es un universo que puede ser muy desesperanzador para un ser tan frágil como tú Pero hijo, hija ¿Por qué piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad? Que intuye que un monstruo lo va a devorar Pero no sabe de dónde le llegará la mordida ¿Todavía no crees en mí? ¿Todavía no me conoces? ¿Todavía dudas? Quiero hacerte una pregunta esta mañana ¿Cuántos de los que están aquí creen en la existencia de Dios? Levanta la mano Eso no significa absolutamente nada Porque los demonios también creen en la existencia de Dios y constantemente tienen ataques de pánico Por lo tanto, el tipo de fe de la que nos está hablando Jesús aquí No puede ser solo una fe que cree que Dios existe Esa no es una fe capaz de darnos paz Yo creo que Jesús está hablando aquí de un tipo de fe que se enraiza en algo más profundo Un tipo de fe que cree que Dios sigue siendo bueno A pesar de que nos ocurren cosas malas Y ese es otro tipo de fe Es una fe que confía en que allá arriba tenemos un buen padre A pesar de que lo que nos está ocurriendo parezca que no tiene sentido Es un tipo de fe que cree en la soberanía de Dios El gobernador del universo que tiene bajo su dominio cada movimiento de cada átomo de este cosmos Y aunque no entendemos lo que está pasando Podemos confiar Eso es un tipo de fe Muy escaso Porque ese fue el primer ataque que experimentaron Adán y Eva Un ataque a su mente Acerca de si Dios era confiable De si Dios era bueno De si tenía buenos planes De si podríamos descansar en Él Y esa es siempre, 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 siempre El ataque a nuestra mente Por eso La sanidad de nuestra ansiedad No está ligada al consumo de ansiolíticos Ni siquiera se trata de Un mensaje de autoayuda que nos va a hacer sentir mejor Y por favor Jamás se tratará de quitarle importancia a las cosas que nos están pasando Las cosas que nos están pasando son serias y son de verdad El cáncer es serio Quedarte sin trabajo es serio Un conflicto en la familia es serio No me entiendas mal Todas esas tormentas son reales Y están ahí Pero el comienzo de nuestra sanidad De la ansiedad Es el comienzo del descubrimiento de Aquel Que está contigo en la barca Atravesando esa tormenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!